Por seguir con algunas mentiras del Grupo Ciudadanos en los últimos días, decían ustedes hace poco, el único gasto social que se ha incrementado en este ayuntamiento es para los amigos de Ahora Madrid. Bien, le voy a dar el dato, Begoña. 437 millones el último año que gobernó el Partido Popular. Los dos años que hemos gobernado enteros Ahora Madrid, 587 millones y 581 millones de gasto social. Y este año, 677 presupuestados. Un 50% más. Ejecutado era lo anterior. Ejecutado. Ejecutado. Estamos incrementando un 30% el gasto social en este ayuntamiento. ¿Cuánto en la Comunidad de Madrid? ¿Cuántas escuelas infantiles se han licitado en la Comunidad de Madrid? Cero, con las principales competencias. Aquí 13. ¿Cuántas viviendas? 380 en la Comunidad de Madrid. Aquí 2.500. Y los competentes son la Comunidad de Madrid en los dos casos. Con el apoyo de Ciudadanos, ni políticas públicas de gasto social, ni políticas de control de la contratación, ni limpieza en la contratación, ni transparencia, ni nada de nada.